Doctor, le tiro este chisme, aquí Fulgarín decía que usted era un fanático al fútbol, porque había estado en todos los partidos. ¡Ay, no! Lo dije a usted, ¿cómo me vas a echar a la guerra así? No, pero es cierto, mire, le voy a decir esto. Álvaro Uribe, el expresidente Uribe, militó, fue liberal de Guerra Serna, luego fue liberal samperista, luego se inventó una cosa que se llamaba primero Colombia, luego fue del partido de la U, luego del centro democrático, es decir, ese sí que se ha cambiado de partido, pero no es el único. Creo que todos los expresidentes de Colombia se han cambiado de partido un montón de... Andrés Pastrana, de la nueva fuerza democrática, el partido conservador, se va a inventar una cosa que se llama el neuribismo, no sé qué. De manera que es usual que en una democracia colombiana la gente, como hay tanta debilidad en los partidos, ellos terminan... Antanas Mocus, que es un hombre admirable, se cambió de partido un montón de veces, era visionario, era de la ASI, era del verde, de manera que yo no acuso a los que se han cambiado de partido tantas veces, yo no me he cambiado sino dos veces, pero me volvería a cambiar si fuera necesario para poder defender la paz. ¡Ay, atención!